La modelo Heidi Klum convenció a su novio Pito Schnabel de que le comprara una escultura de un caracol gigante fabricada en plástico y valorada en 22.000 dólares este sábado en una subasta celebrada en Milán. Heidi, que ejerció de maestra de ceremonias durante la velada, le lanzó incluso una indirecta a su chico desde el escenario nada más comenzar la puja por el caracol. Más tarde, ella confesó que tenía pensado colocar la escultura de 3 metros creada por el grupo Cracking Art en su jardín. A lo largo de la ceremonia, se consiguió recaudar 1,6 millones de dólares para la investigación del SIDA. Entre otras cosas, se subastó una fotografía de la cantante del grupo Blondie, Debbie Harry, sacada por Mick Rock en 1970 por un valor de 24.500 dólares. Además, la Polkan, cuya familia controla el grupo Ferrari, ofreció 83.000 dólares por la oportunidad de conducir varios coches de carreras en Las Vegas junto a la actriz de la franquicia Todo Gas, Michelle Rodriguez.